Me llamo Catalina Olivo, tengo 10 años y bueno, nosotros somos el equipo NOA Team en argentino, del Club Atlético Argentino y bueno, somos la categoría Cuarteto Infantil y bueno. ¿Nombre? Bueno, y contame un poquito también acerca de la competencia. Me llamo Bianca Casiolato y nosotros somos 5 porque necesitamos un suplente para, por si alguna se lastima o se sale algo. ¿Nombre? Eugenia Galván y nosotros en este torneo no tuvimos competencia, pero en los siguientes sí. ¿Nombre? Sofía Frutos. Nosotros estamos entrenando hace dos años, entrenamos los días lunes, miércoles y los fines de semana con él. Bien, ¿el nombre? Josefina Calgaterra, estamos entrenando en el playón del Club Atlético Argentino. Y vamos a pasar ahora con las mayores que también estuvieron, bueno, me imagino que también ellos también estuvieron mucho tiempo de preparación. Bueno, arranco por el nombre y después me cuentan lo que tienen preparado para decirme. Hola, soy Candela Olivo y nosotros estamos en la categoría de show Small Internacional y este año estuvimos, empezamos el año virtual y fuimos poco a poco creando el programa. Este año el programa se trata sobre la adicción hacia las redes sociales. Candela, estuvieron muchísimo tiempo preparándolo con esto de la pandemia, me imagino que ha sido muy difícil. Sí, fue muy difícil. El primer año de pandemia estuvimos todo virtual porque nunca nos pudimos encontrar y bueno, fuimos construyendo muy despacio. ¿Nombre? Y bueno, contamos un poquito acerca de esta competencia. Soy Celina Ponzo y bueno, nuestro equipo consta de nosotras cinco, que somos las integrantes de acá a San Carlos, nuestra profesora Aldana Perren, que también es de San Carlos, nuestro técnico es Alfredo Wedmer, que es de Rosario, y el resto del equipo son seis integrantes más, que son de cinco localidades distintas. Y bueno, nuestros entrenamientos constan de salir a correr tres veces a la semana, dos veces más vamos al gimnasio, dos veces venimos a practicar en patines, acá en las instalaciones del Club Atlético Argentino, y los fines de semana entrenamos ocho horas, también en patines, cuatro los viernes y cuatro los sábados a la mañana. Una preparación muy ardua y además, tengo entendido, porque has venido aquí al club muchas veces y siempre están entrenando, ¿no han parado incluso en los momentos de pandemia? Claro, sí, en la pandemia, como dijo Cande, hacemos todo por Zoom, y bueno, ahora que nos podemos encontrar, estamos dándolo todo y entrenando lo más que podamos. Bien, ¿nombre? Yo soy Cristina Ponzo, el fin de semana pasado participamos en un torneo zonal en la ciudad de San Justo, nosotros pertenecemos a la zona norte del patín del país, de Argentina, y bueno, no tuvimos competencia, pero en los próximos torneos vamos a tener, y vamos a participar en otros más adelante, donde vamos a evaluarnos con otros grupos, el próximo es en la ciudad de Villa María, en Córdoba. ¿Y qué fecha? El 20 y el 21. Bueno, y cerramos con, ¿cómo es nombre? Sofía Gutiérrez, y bueno, nosotros el 20, si llegamos a clasificar entre los tres primeros, vamos a pasar al Mundial de Paraguay 2021. Bueno, un alto desafío el que tienen por delante. Sí, pero bueno, estamos reconfiadas en el equipo y por suerte nos apoya toda la familia. ¿Algún agradecimiento así general de parte de todas las chicas? Sí, a las familias, a nuestros entrenadores y a todos los que nos apoyan.